... ...as abuelas les ponen la bolleta, el chorizo, una naranja, un platano... ...y luego un refresco, entonces lo ponen a cada nieto en una bolsa... ...la tradición, y no se tiene que perder... ...eso no se, vamos, no se tiene que perder... ...asar el chorizo, la panceta, llevábamos los rosconetes... ...llevábamos mantecaudos de casa, y las naranjas de Valencia... ...claro, y lo pasábamos en grande, con los chicos, cantábamos... ...y lo pasábamos muy muy bien. Sí, ahora también es la tradición hacer los choripán... ...que son chorizos, unos bollos rellenos con chorizo... ...y luego las bolletas. Íbamos a Santa Bárbara, íbamos a apoyos, otros apoyos... ...dependía, unos íbamos a cada sitio... ...pero lo pasábamos muy bien... ...allí echábamos el partido, y unos decían unas cosas... ...y los chicos, va, venga, a bailar, y lo pasábamos en grande. Música... Música... Música...